Según un informe de medicina legal en lo corrido del año 2017, más de 6.000 personas fueron reportadas desaparecidas en el país. Otras cifras alarman como los 70.000 casos de violencia intrafamiliar en el corte de noviembre. Vivir con la zozobra de un familiar del que no se sabe su estado o paradero fue la constante para 6.149 familias que reportaron tal número de desaparecidos en lo corrido del año en el país. De esa cantidad, 3.327 correspondían a hombres y 2.822 a mujeres. Bogotá, la capital, concentró la mayoría de estas denuncias de desaparecidos con un total de 2.885 casos. Pero además de este fenómeno, medicina legal dio cuenta de otros datos reveladores del 2017, entre los que está un mal constante en los hogares colombianos. La lesión es por maltrato intrafamiliar, con una cifra alarmante de 70.806 casos en todo el territorio nacional. La violencia de pareja lidera esta lista negra con 45.490 casos registrados, en los que la mayoría de las víctimas siguen siendo las mujeres, con 39.169 reportes. Sin embargo, llaman la atención los episodios en los que los hombres fueron los agredidos por sus parejas y que tuvieron la valentía de romper el silencio. 6.321 fueron los reportes registrados por medicina legal. Los más vulnerables de la sociedad también sufrieron violencia dentro del hogar. Hubo 9.766 menores de edad en Colombia con lesiones producto del maltrato y 1.778 adultos mayores víctimas de esta situación.